Usted es oriunda de Toledo, es un poblado, un ayuntamiento de más o menos aproximadamente de 67.000 habitantes, no sé si ha subido o ha bajado. Bueno, yo la verdad es que no manejo demasiado bien los números, no tengo ahora mismo memoria. De Castilla, ¿no? Claro, sí, es de Castilla-La Mancha, es una ciudad preciosa, es una ciudad única en el mundo, es patrimonio de la humanidad, una ciudad con mucha historia, su arquitectura, incluso la propia estructura de la ciudad es única en el mundo. Es el río Tajo que hace un meandro, dejando a la ciudad dentro como una fortaleza natural y allí han ido asentándose poblaciones desde tiempos inmemoriales y todas ellas han ido dejando su huella en Toledo. Hay una arquitectura romana, arquitectura árabe, arquitectura renacentista, es una joya toda la ciudad en sí. Bueno, vamos a disfrutar de un tema musical y al retorno continuamos con nuestra invitada internacional el día de hoy, la licenciada que vino acá a Venezuela, específicamente al estado Táchira, la ciudad capital San Cristóbal, a hacer lo que ella sabe hacer, aparte de la psicología, teatro, la perfecta... Maltratada. Maltratada. Ahora la vamos a preguntar, la vamos a anular en el aire. Usted ha sido maltratada, pero me lo responde al retorno. 9.13 minutos. Sintonizan. La invitada del día de hoy, la licenciada del Valle, licenciada en Artes, Dramáticas, licenciada en Psicología, de visita en Venezuela por primera vez, también en nuestro estado, vino a compartir este segundo Festival Internacional del Teatro de Género, organizado por la Dirección de Cultura del Estado Táchira, por supuesto del Gobierno Democrático del mismo estado, y la licenciada Ilia Isabel Sierra Moreno, directora de Cultura del Estado. Le dejé una pregunta al aire del Valle. ¿Ya ha sido maltratada? Yo me he sentido maltratada en muchos momentos, y yo creo que, y también me he sentido muy bien tratada en muchos otros, no, yo no considero que responda a un patrón de mujer maltratada, tal como lo estamos definiendo, pero sí es cierto que hubo un momento en mi vida en el que conocí que, bueno, había sufrido discriminación por ser mujer, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, y yo pienso que las personas en algún momento somos maltratados, y en algún momento somos maltratadores también, que estos comportamientos están muy arraigados en las relaciones, y que es difícil escapar a ellos, y bueno, pero no por esta dificultad es algo imposible, esto es como la felicidad, ¿no?, el tratarnos bien, el relacionarnos bien, yo creo que es una aspiración que debemos tener y que debemos trabajar en nuestra vida continuamente para que sea la tónica general en nuestra forma de relacionarnos tanto con las personas a las que queremos, como con las personas con las que trabajamos o nos relacionamos de alguna manera. Licenciada del Valle, me habló hoy que usted alguna vez en su vida se ha sentido maltratada en tanto la parte profesional como familiar, pero me habló de la forma, ¿por qué no hablamos un poquito del fondo? Del fondo, de casos concretos. Sí, si se puede, algo, algo... Sí, claro que se puede, se puede y se debe, yo creo que debemos hablar de lo que nos ha hecho sentir mal, de lo que nos ha hecho sentir maltratados, porque esa es la única manera de detectar esos comportamientos, y poder trabajar de otra manera sobre ellos. Pues mira, te voy a comentar, bueno, por ejemplo, en el ámbito familiar, yo he estado en España, pues, educada en que las niñas, pues, no hacían ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi familia, pues, consideraban que las mujeres, pues, tenían que casarse, casarse y cuidar de su casa y, bueno, tener un trabajo de cara al mundo exterior, era muy secundario, y yo, sin embargo, bueno, sí, he tenido mis hijos y... ¿Cuántos? Dos hijos, dos hijos, son dos chicos, y, bueno, pues... ¿Se emociona usted cuando habla de sus dos chicos? Claro, es que para mí son lo primero, para mí son lo primero, sí, mis hijos. ¿Qué edad más o menos? Son Alejandro, el mayor, cumple ahora en el mes de diciembre 16 años, y Jorge tiene 12 años. Entonces, ellos son lo más importante de mi vida, pero no por ello yo he abandonado mi profesión. Yo, en el ámbito familiar, he tenido que luchar mucho para que reconocieran que yo quería hacer algo más que cuidar de los hijos y de la casa solamente, que yo tenía algo que contar y que mi forma de expresión era esta, era el teatro, era el audiovisual, y, bueno, pues, ahí me costó luchar y me sentí maltratada en cuanto a no entendida o no reconocida. Y en el ámbito profesional también, por personas exteriores, por ejemplo, bueno, alguien muy importante dentro de la administración de cultura en España que me había brindado su apoyo, que me conoció en la representación de una de mis obras en un importante festival español, el Festival de Almagro, me invitó a ir a su despacho a llevarle el nuevo proyecto en el que estaba trabajando y cuando me vio embarazada de mi segundo hijo me dijo, uy, estás embarazada, dos hijos ya, bueno, pues ahora vas a estar mucho tiempo sin escribir, o otros organismos que me habían dado dinero en otras ocasiones para montar mis producciones, al nacer mi segundo hijo me retiraron las ayudas económicas porque pensaban que no iba a ser capaz de sacar adelante las producciones y, bueno, fui capaz de sacar adelante las producciones con mis dos hijos y sin esa ayuda. O sea, la perfecta maltratada, se puede decir que es parte del guión, de la licenciada del Valle, el guión, parte del guión. Vivido, visto, oído e inventado, claro, sí, tiene un poco de cada. Tiene un poco de cada cosa. Sí. Bueno, en 9.27 minutos vamos a disfrutar de dos temas musicales más y al retorno continuamos con nuestra invitada internacional del día de hoy, la psicólogo y licenciada en Artes Dramáticos del Valle. Bueno, yo tengo estrenadas ya varias obras de teatro, tengo tres obras infantiles que fueron por Arte de Birli Birloque, Mis Juguetes en el desván, que es un musical con un repertorio de canciones que se compusieron especialmente para este texto y una tercera que se llama El disfraz. Y luego, como obras para adultos, estrené la primera de todas, Agua con limón, después vino a Muortes, Isabela Enamorada, que de esta ya hablé un poco también en mi conferencia del día 24, Amar sin violencia. Esta Isabela Enamorada está basada en la vida y en la obra de una autora y actriz renacentista italiana, Isabela Andreini. A mí me fascinó la idea de que en el siglo XVI hubiera una mujer que escribió y que actuó cuando en Europa nunca antes habían actuado las mujeres, siempre habían hecho los papeles femeninos actores masculinos. Y además que ella era una mujer que había hecho estudios de matemáticas, de astronomía y de otras materias, hablaba varios idiomas, cuando los actores de esta época eran analfabetos. A mí me fascinó la figura de esta mujer. Viaje a Italia para conocer su obra, para investigar sobre su vida y escribí esta obra de teatro, Isabela Enamorada. Luego también tengo otra obra que se llama La edad del Lexatín. Esta es una obra conjunta. Hicimos la dramaturgia dentro de un taller de teatro que patrocinó el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la localidad donde he vivido durante muchos años, en Madrid. Y esto era el ayuntamiento, en su concejalía de la mujer, me encargó hacer un taller de teatro y me dijo, bueno, ya que usted escribe, ¿por qué no escribe dentro del taller para representar? Entonces, con las inquietudes de las mujeres que estaban participando del taller, escribimos esta obra, La edad del Lexatín. El Lexatín, no sé si aquí se conoce, ahí es un tranquilizante. Entonces, estas mujeres, una de sus inquietudes más importantes era que cuando iban al médico, con cualquier dolencia, les decían, esto es una crisis de ansiedad, porque una de las lacras de la mujer, de una de las etiquetas estas que nos ponen discriminatorias, es que somos unas histéricas. Entonces, para cualquier dolencia, les mandaban el Lexatín a estas mujeres. Y con todas estas experiencias, hicimos una comedia muy divertida. Que además tuvimos el placer de contar con...